La falta de agua lleva a que las personas, sobre todo los niños estudiantes, no se puedan lavar frecuentemente las manos con agua y jabón. Y esto puede hacer que consuman alimentos contaminados u otros, ¿no? Tenemos un incremento a nivel de todo Bolivia. Ustedes saben, hay una sequía grande en muchos municipios de Bolivia y recién está comenzando a llover. Entonces, no hay un incremento, o sea, no estamos en una zona de epidemia, pero sí ya la tendencia, las patologías y ricas agudas, va a ir seguramente un incremento en las próximas semanas. ¿En Tarija qué municipios están haciendo fechas? Todos los municipios tenemos, pero los que más notifican en cuanto a 10 días, por ejemplo, este cercado con 249 notificaciones y Acuiva con 236, casi semejante cercado, y el resto de los municipios en menor cantidad, ¿no? El que menos notifica es Yunchara con 10 casos de enfermedades de ricas agudas. Doctor, ¿menores de edad la mayoría? Tenemos la notificación en todos los grupos etarios, pero efectivamente la mayoría de ellos son los que asisten a los establecimientos de salud, estamos hablando de niños menores de 5 años y algunos estudiantes y colegiales.